Buenas noches, estimados amigos, como inicio, creo que debo presentar, yo soy cubana, estoy aquí en Estados Unidos ahora, y estoy ideando mi canal de YouTube, para subir un video, entonces yo esta noche vine a ser me dando vueltas. Porque hay personas que, producto de su mucho trabajo, de problemas, tienen mucha preocupación, mucho estrés, entonces yo quise subir al video esta proposición del programa, de que estoy escuchando en Cuba, muy listo, mejor dicho, muy listo. Aquí tenemos el programa, que se puede ver, este programa, yo lo veo constantemente, porque es un programa que se puede ver, este programa, que te relaja, te mantiene alegre, esta tan bonito, que no me han dicho esto, donde pones a ver, y yo quisiera que ustedes, como amigos míos, disfrutarán, conjuntamente conmigo, del maravilloso programa, de vivir del pueblo. Es un gusto, haberle podido ofrecer, mi video, para que ustedes lo hago, con el propósito, para que ustedes se sientan bien, y puedan distraerse. Entonces, yo me queda decirle, hasta mañana, buenas noches, amigos. Gracias. 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 Gracias.